Hola, un saludo a las noticias de Javier Mesa-Reich. Soy el Tony Pérez, el artista de La Falla Nachordana. Este año, en el 2018, vamos a plantar con el lema Libertad, que el protagonista principal es William Wallace, que representa la máxima libertad posible. En ella, todas las escenas llevarán diferentes libertades, como la libertad de prensa, o libertad de las aulas, o libertad económica. Seguidamente, lo que es La Falla, también queremos hacer un homenaje un poquito a la libertad de la mujer, que tan moda está ahora y está pegando fuerte, pues queremos darle un pequeño homenaje a ellas también. Muy bien. Un saludo. Oye, te quería preguntar algunas cositas. Bueno, cuéntame un poquito, tenemos el remate central plantado junto a la parte de arriba. Sí. Explícanos un poquito la parte de arriba y el remate central. El remate central, ¿quién es? Sí. ¿Wallace? Es William Wallace, el remate central. Pero en la parte de arriba tenemos la esclavitud y lo que es también como la libertad. Un poquito como una estatua que lleva una antorcha, falta por rematar todavía ciertas cosas. Pero él, a su mano izquierda, lleva también un demonio, que es como un poquito la opresión, cogiendo la esclavitud en cadenas. Igual que el tema de la trasera, también es un poquito la opresión, que es un verdugo como cesurando varias cosas. Bueno, también vemos que en la parte, tenemos por una parte la parte de la libertad, con esa espada, y vemos también una dulce niña en el brazo. Sí. Esto que un poquito que viene a simbolizar. Esto fue porque la historia un poquito, como la película representaba, fue que de niña también le dio el pañuelo a él, a William Wallace, como representación de que se acuerde siempre de ella. O sea, que está un poquito enfocado también en William Wallace el tema de la película. Bueno, aquí también vemos detrás otro de las figuras principales, junto, cuéntame, ¿es el rey? Sí, el rey de Inglaterra, que era el opresor, el que apretaba, que en él lleva una rosa, y en este caso vamos a hablar del Bresi. De tanto apretar la rosa, pues estará como un poco ensangrentado el tema. Y bueno, y aquí tenemos una bella dama espectacular. Sí. Cuéntanos. La bella dama, pues digamos que sí que es la mujer definitiva. O sea, en un principio es una niña jugando un poquito, que falta poner una jaula, la libertad de los pájaros, y tal. Y en esta es como más adulta, como que ella ya es su mujer, ¿no? Y se vuelven a unir. Bueno, ¿cómo está siendo esta planta? Estamos a día ya, 12 de marzo. Muy rápido, porque yo no he tenido, he tenido varios problemas, del tema del agua y del viento y tal, pero bueno, como he ido encajando las cosas, veo que en el día 12 tener así toda la falla, ya estamos repasando juntas y tal. Nos queda el día 14, todo el día 14, que estaremos aquí en la plaza, haciendo todo lo que son las partes de los bajos, las figuras y las extremas. Y ya por último, un poquito, ¿qué destacarías de esta falla? También hay un diseño de José Gallego, ¿no? Sí, sí. Sí, cuéntame. Vuelvo a estar con José Gallego, con el diseño. Igual que hicimos el año pasado comedia, está en Libertad. Y lo que destacaría mucho es el color que tiene, que creo que llama en la plaza, el colorido que tiene esta falla. Pues muchísimas gracias, Toni. Y feliz planta. Muy bien, gracias. Y también feliz descanso. Muy bien, gracias.